Bienvenidos a un nuevo video de Integrales aquí en Epsilon Academy. Te tenemos entonces este ejercicio de propuesta. Pausa el video, ya sabes cómo es la dinámica. Analízalo por ti mismo, analízalo por ti misma. Llega a una solución y aquí comprobamos, ¿te parece? Entonces, ¿listo? Empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. ¡Excelente! Antes de arrancar con nuestra explicación, te invito a que visites nuestra página web EpsilonAcademy.com y conozcas nuestro servicio Epsilon Plus. Además, suscribirte acá, activar las notificaciones para que estés al tanto de todo lo que vamos subiendo aquí en el canal y seguimos entonces acá con la resolución de este ejercicio. Muy bien, mi gente. Vamos a resolver aquí esta cuestión y tú lo primero que tienes que hacer es interpretar qué tienes allí. Mira, es la integral de el cuadrado de la suma de esos dos términos. Tú te acabas de dar cuenta que te acabas de mencionar el cuadrado de la suma como un producto notable. Al final, recuerda que es una expresión que tú derivaste y te dio esto. O sea, hay algo que tú derivaste, ese algo lo estoy colocando aquí, tú lo derivaste y el resultado que obtuviste fue esto. Este que está aquí sería tu resultado. Y si te pones a ver, eso es una factorización de un trinomio. O sea, en el fondo ven acá, esto es el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Que tú lo puedes poner, ojo, así no. Toda la base elevada al cuadrado que es lo mismo que colocar 2x. Entonces mira, así se vería mejor. Hay algo que tú derivaste y el resultado te dio ese trinomio. Entonces observa que para nosotros vamos a tener que hacer la integral de esos tres términos. Entonces vamos a simplemente aquí a sustituir y en este caso nos quedaría que es la integral de estos tres panitas que están acá de x. ¿Ok? Ahora bien, podemos aplicar aquí propiedades de las integrales. Separar esto en tres integrales, hacer el proceso para cada uno, bla, 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 bla. Tú estás claro o estás clara en eso. Ya en la parte conceptual hablamos de propiedades de las integrales. Mira que aquí sería la integral de x al cuadrado de x. ¿Ok? Después de eso estamos sumando. Podría sacar el 2 fuera de la integral si te parece. Lo puedes dejar dentro. Ya tú decides cómo plasmarlo allí. Yo lo voy a colocar aquí adentro a propósito porque al final no es... No hay nada así del otro mundo. ¿Ok? De x más la integral de e a la 2x de x. Tocaría realizar la integral de cada una de ellas. La primera y la tercera. Se ven sencillas. La primera integral, fácilmente tú puedes decir que el resultado de eso es subirle uno al exponente y dividir entre tres más una primera constante. Ese sería el resultado de nuestra primera integral. El de este de acá, recuerda por tablas también de integrales, la integral de e a la 2x como tú vas a tener después lo que sería para nosotros la derivada por regla de la cadena. Imagínate que tienes e a la 2x y lo quieres derivar. Recuerda que esta derivada de todo esto es e a la 2x por la derivada interna que la derivada de 2x es 2. Entonces observa que tú tienes que tener cuidado allí porque aquí básicamente esto sería si tuvieras esta es la derivada mira 2e a la 2x este sería el resultado al momento de tú querer derivar e a la 2x solo. Entonces tú tienes que tener no porque la integral de e a la 2 e a la 2 e a la x es e a la x cuidado. El número en este caso tiene un 2. Si tú tienes e a la 2x y lo derivas mira que aparece ese 2 ahí atravesado y como ese 2 tú no lo tienes tú necesitas dividir esto entre 2 para que se cancelen y te quede en lo que está en tu integral original. Por eso es que cuando tú vas a integrar e a la a x mira integral de e a la a x de x básicamente tú podrías decir que eso es 1 sobre a por e a la a x para que cuando tú derives esto te dé lo que tienes allá dentro de la integral obviamente más la constante no se te vaya a olvidar. ¿Ok? Entonces como aquí a es un 2 mira que básicamente al tener aquí este 2 esto sería un 2 y aquí también este que está acá sería un 2 mira que esa integral es un medio de e a la 2x más otra constante o una constante 2 pero la podemos dejar así por ahora porque al final sabemos que son tres integrales indefinidas y por eso va a quedar una constante global. Ahora ya tenemos esas dos integrales y mira que para poder resolver la integral del medio para poder resolver la integral del medio hay algo interesante tienes un polinomio multiplicándose por una exponencial esto sí o sí te dice a ti bueno ven acá esto tiene pinta de ser integración por partes un día vi una vaca sin colita vestida de uniforme ya lo vimos en la parte conceptual entonces este de acá lo vamos a resolver aparte para poder entender qué es lo que nos va a dar. ¿Ok? Entonces yo voy a reorganizar aquí un momentico la información mira que esta integral nos quedaría aquí esto lo voy a colocar más acá esto lo voy a agrupar un poquito más acá para que veas que este video es lo más por así decirlo natural posible aquí lo estoy haciendo contigo reorganizando toda la información entonces ahora vamos a resolver lo que es esa integral del medio estoy diciéndote que en el fondo por ser un polinomio y una exponencial eso tiene que ir con integración por parte sí o sí mira que ya ahí quedó entonces nuestra expresión vamos a resolver esta aquí abajito paréntesis acá entonces recuerda que tú tienes que llamar tienes que definir tú tienes inicialmente U de B ¿Ok? entonces tú tienes la integral de U de B es igual a quién? a U por B menos la integral de B de U entonces sería un día B un día B una vaca cinco la vestida de uniforme entonces ahí quién es U y quién es de B tú defines quién es U para nosotros U sería dos X y quién es de B de B es E a la X de X ¿Ok? recuerda que en este caso ven acá porque tú dices quién es de B porque en el fondo lo que tú estás haciendo es planteando que de B sobre de X es igual a E a la X o sea en el fondo tú lo que estás diciendo es que hay una una función que integraste que es la derivada de B en función de X que te está dando E a la X por eso tú vas a integrarla a ella para conseguir quién es B entonces si tú vas a integrarla básicamente B es E a la X aquí también o sea en el fondo por eso es que cuando lo explicamos allá en lo que era regla de la cadena que es lo que tú estabas haciendo aquí vas derivando una y vas integrando la otra por eso es que tú esta de acá la vas derivando y te quedaría de U es igual a dos veces de X cuando lo derivas y ¿quién rayo sería B? B básicamente es la integral de la anterior y por lo tanto aquí la integral de E a la X sigue siendo E a la X qué pena la interrupción la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios Epsilon Plus es mucho más que una clase ahora sí te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes entonces mira que ya tenemos para reemplazar si para nosotros es esto que está aquí básicamente es lo que nos transmite la expresión de arriba mira como vamos sustituyendo la integral de U de B es U por B U dijimos que era 2X por B que es E a la X entonces mira que es 2X E a la X menos sin cola vestida de uniforme B de U quien es B E a la X y quien es D U dos veces de X simplemente ahí ese 2 si tú quieres ese 2 lo sacas de la integral lo colocas aquí afuerita ya tú ya tú escoges como lo vas a ir planteando mira que yo lo voy a escribir aquí afuerita así y nos quedaría la integral de E a la X de X que sabemos que es E a la X y mira que sería 2X E a la X menos dos veces esa integral que es E a la X más su respectiva constante entonces mira que aquí hemos implementado integración por partes donde en el fondo estamos teniendo que U era el polinomio 2X y de B o sea la función que está derivada es E a la X que buscamos quien es la función original B en ese caso que es E a la X y ya automáticamente teniendo esto pues nosotros decimos que el resultado de esa tercera integral que nos hacía falta mírala acá entonces con ello lo que hacemos es que regresamos a nuestra expresión original vamos a bajar esto un poquitín para que aquí no nos vaya a estorbar y nos quede espacio entonces lo que nosotros estamos buscando que era esta integral pues en el fondo sigue siendo esta misma solo que aquí en el medio vamos a abrir espacio ¿para qué? para que este resultado simplemente lo que vamos a plasmar es lo que encontramos aquí esta 2X E a la X menos 2 veces E a la X que lo vamos a reescribir acá y reorganizamos la información y a esto recuerda que le vamos a sumar una constante ¿qué significa eso? que esta que está aquí abajo muchachones esta que está aquí abajo es la expresión que tú derivaste y te quedó X al cuadrado más 2X E a la X más E a la 2X entonces te invito a que hagas la cuenta para que te percates que eso es así y eso lo puedes llevar después a un trinomio entonces ¿cómo cerramos aquí en Epsilon Academy los ejercicios? no te olvides por favor de eso porque lo que hacemos es la expresión que nos dieron inicialmente es igual es equivalente a que la integral es todo esto que está aquí así que por favor no te me olvides de cerrar el ejercicio de esta manera y así estás terminando de englobar toda la integral entonces esto fue para nosotros una integral donde estaba conectada con integración por partes mira que tuvimos propiedades de las integrales vamos repasando vamos aplicando el fulano no un día vi una vaca sin cola vestida uniforme hay técnicas de resolución acá donde es el método DI ¿ok? donde derivas e integras derivas e integras entonces a la variable que es en este caso 2X ¿ok? en nuestra expresión que aparece el fulano 2X sería nuestra expresión inicial y la que vas a integrar es E a la X entonces a partir de aquí colocas más menos más hasta que aparezca un cero la derivada de E a la X es 2 y la derivada de 2 sería un cero integras E a la X sigue siendo E a la X y aquí en este caso E a la X y luego este método así como lo vimos en los videos se va multiplicando en diagonal entonces mira que el primer resultado sería 2X E a la X menos 2 por E a la X eso fue lo que nos dio haz la prueba tú para que veas que también da exactamente lo mismo mira 2X E a la X menos 2 por E a la X te invito a que repases entonces el video en el que tuvimos nosotros la explicación del método DI para integración que al final es integración por partes y con eso vamos a engranar este ejercicio espero que te haya gustado que haya quedado súper claro y te invitamos a que vayas a EpsilonAcademy.com y veas mucha más información chau chau EpsilonAcademy lo que aquí aprendes no lo olvidas y veas